buenos días puerto rico buenos días mundo un saludito a nuestro amigo sabiel y a luís de jesús siempre pendiente de los vídeos mandó un vídeo y todo mandó un saludito ahí para su abuelo que cumple 78 años es una petición especial de parte de anónimo pero no está hoy la semana que viene también así que dice y que cumpla mucho más bendición y salud por llegar hasta esa edad lo tengo lo tengo tengo algo bien bonito el saludito era para un víctor tirado muchas felicidades de 78 años este yo conseguí el mensaje pero tú lo vas a decir y yo lo voy a tratar de interpretar en esta navidad el mensaje de navidad sabe no sabes un pensamiento positivo en esta navidad que tu regalo de navidad valga la redundancia como debería luís prieto sea tu amistad tu atención hoy hoy se acaba bailar y tu sinceridad wow tu amistad tu atención y tu sinceridad muchas veces este no solo mucha gente nos habla a la luís prieto que nos hablan y no nos presta atención o quiere que los cuentos sean bien rápidos y uno a veces tiene que entrar en los detalles para que entienda el mensaje profundo que hay dimensión lo siento ayer pasó así que la atención es importante a veces bueno escuchar no tienes que hacer comentarios y la sinceridad yo pero yo quiero un amigo mío yo quiero el amigo mío que me diga la verdad me esté malo esté bueno y que siempre esté ahí yo creo que eso tiene parte de ganar mucho y nosotros estamos en eso llevamos cuantos años vamos a discutir que tiene que ver la leche en esta navidad esa atención y esa sinceridad así que el saludo y todo a quien a nuestro hermano barry mccolins barry y alcalde morales ya es tiempo el sargento atención sargento mayor a nuestro amigo luís prieto y obviamente a la fam maria mil y nueve ahora para el momento eso es muy chiquito para que entonces enséñame para que no se salga la fuera del poquito no lo vamos a perder gracias me trajo una empanadilla de tripletas estrellaba detrás de una al malcriado este era la doña de hecho ya que ya le dio que ya le trajo no hay como grabar el hombre no hay que poder darlo porque ayer anoche fui para acá y le meto un calentador y como quiera se va a llevar agua fría hay que buscar los regalitos navidad que llueva café estamos solos mañana va a haber un problema aquí porque porque va a haber un problema porque la situación situación ya o no viene porque la situación situación ya o no viene no puede ser el día libre entonces como yo voy a entrar aquí mañana a los muchachos blanquita que suba tarde el video de la tertulia es un monólogo acuérdate que va a ser un monólogo o la sorpresa del día salud salud no la sorpresa del día pues brother ya hoy es miércoles mitad de semana estamos preparándonos para muchas actividades que va a haber estas novedades que es importante compartir en familia yo salgo a llevar a mi mamá y a llevar a ver a sus hermanas mañana me voy y regreso el domingo así que el mundo estamos aquí en la batalla de nuevamente dándole gracias a Dios por todas las cosas buenas nosotros le dimos gracias a Dios para nada nunca es tarde nunca es tarde le dieron gracias a Dios en el día de hoy dale que estás a tiempo así que nada yo le dije a Dios tempranito como a las 4 de la mañana ¿qué te pasa? estás desvelándote sí mano el aire como que no yo creo que hay que un pero si esta temperatura no es para tener aire yo sé pero ya me dejaste aire entonces ya tú sabes quiero dormir ahí y entonces ayer se fue la luz y cuando volvió como de cantazo yo creo si te caigo la luz esta es más a menudo la luz casi todos los días y ahí en Guavati bueno en Guavati pero tú pagaste la mitad de la luz porque cuando va y vienes porque tú pagaste la mitad de la luz yo pago la mitad de la luz ajá veo pues no puede tener que tenga la luz completa yo creo que se le fue la tarjeta al 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 Boeing al aire sí porque no me está en tenemos solución un aire nuevo hermano si ese aire tiene allí va a más de 12 años no no ese aire es nuevo eso es lo que pasa es nuevo eso fue por intercambio ¿con uno que quita este bolsillo? no 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 se va a comprar un nuevo tenemos solución para todo eso lo compré con mi hermano mi hermano es técnico ah sí ah pues háblate con él para que lo vayas a ir ¿cómo se llama él? Alexi Alexi ¿qué? Delgado Figueroa porque padre porque padre y madre viene señores les deseamos que tengan un feliz miércoles bendiciones y salud a los muchachos que sigan disfrutando sus días yo le daré lo propio este fin de semana este Sabiel me llevo hoy el cargamento del faldo Prieto no está me estoy llevando el inventario mira le voy a dar el número de H de móvil para que hagan esos depósitos tú trabajas eléctrica tú no eres cobrador no, 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 no me da el dinero en efectivo a mí que eso va a llegar tú lo vas a gastar por ahí con el correo no, no veo eso si tú sabes que ya yo no veo eso si tío yo voy a a ver a a mí ni a Miki Miki me voy a no sé si no te tiempo yo voy a llevar el café porque ando con mi mamá y el tiempo no estoy comiendo mucho con tanta cosa y la angosta así que nos veremos este fin de semana ya para hacerla bien háganlo bien sigan positivos motivar que estaremos ligados escucha a la gente la amistad bien importante y ser sincero no cuesta no cuesta hay que saber cómo decir las cosas porque a veces siendo sincero podemos perder el trato de decirlo pero es importante decirla así que bendiciones y salud bonito día que tenga buen día